Estoy aquí en Azul, vamos a arrancar con la Invernada, excelente conjunto de novillitos. Excelente conjunto de novillitos, están trazados, no hay trazabilidad. 1.480 cabezas embretadas, muy buen novillito, señal y marca líquida. A venderse vienen libremente, sin ninguna pretensión, poniéndole plantas que dicen que valen, cuánto le quieran poner. Vamos rápido, 8.000 pesos para arrancarlo. 7.9, 7.8, 7.7 los arranco para quién, 7.7 los arranco para quién, no mi plazo, 7.7, 20 días de plazo para el palo. 7.7, 7.500 para arrancarlo, 7.500 para arrancarlo, una clase y una calidad, un novillo bárbaro. 7.5 para arrancarlo, cuánto valen, razonable lo que les estoy pidiendo. Vamos rápido, hay 7.000 pesos para arrancarlo, 7.4. 7.000 pesos, 7.000, 7.000 pesos, 7.000, 7.000 pesos, 7.000 y vendido va. 7.000 pesos, 7.000, 20, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 170, 170 y vendido va. 7.170 estoy a mi derecha, 7.170 a mi derecha y voy. 20 días de plazo para el pago y le cabe ese novillo, 7.170 a la 1, a la 2 y en 7.170 vendido. Sosita no te espero, última, 1, última, 2, 7.170 y va. Trazados, espectaculares, trazados, espectaculares, miren que hacienda encerrada, que terneros de lujo tienen encerrado hoy. Poniéndole plata que dice que vale, cuánto le quieren poner, vamos rápido, 6.8, 6.8, 6.7, 6.7, 6.7, 6.500 los arranco disparando para cualquiera. 200, 300, 120, 30, 40, 330 y vendido va. 6.330 a la 1, 6.330 a la 2 y en 6.330 lo voy a vender, última, 1, última, 2, 6.330 que doy. 61, otro 25, otro lindo lote de terneros, está atrasado Gerardo, 95, otro lindo lote de terneros, está atrasado Gerardo, 95, otro lindo lote de terneros, está atrasado, marca líquida, vamos rápido, 6.500, 300, 310, 320, 330, 340, 330, 340, 350, 360, 350 arriba, 6.350 y vendido va, 360, 360, 370, 380, 370 a la 1, 370 a la 2, 6.370 vendido va, sigue trazado, negros colorados, corral 64, hay trazabilidad, ahí tiene señal y marca líquida, muy lindo ternero, delgado, delgado, guío flaco, 6.44, 6.33, 6.43, 6.2, 6.2, 6.2, 6.2, 6.2 para arrancarlo, 6.2 para arrancarlo, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6.000, 6.010, 6.000 a la 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 90, 10, 90, 2, 6.090 pesos verdes. Pero todo sano, señal y marca líquida, un lujo emprestada la hacienda hoy aquí en azul, poniéndole plata que dicen que valen, cuánto le quieren poner, los 6.000 para quién, los 6.59, 5.8, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500 a la una, 5.500 a la dos, 6.50, 6.60, 6.20, 6.5, 6.80, 700, 7.20, 7 a la una, a las dos, 5.7, 20 y fue. Vamos, por poca plata se andan a armar puntos de terneros, 5.000 pesos, arranco para quién? Hay 5 para arrancarlo, el ternero liviano, lo que busca todo el mundo. Ya lo escuché al hombre, Rondo, muchas gracias. No, porque se me es medio sordo. Pero claro, con la fecha que soy tonto, la gente. 5.000 pesos para arrancarlo, para esa plata. Vamos. 4.700, 4.700, 4.700 y vendido va, con opción lleva uno o dos corrales. 4.700, 4.700, no hay ternero de esa plata. 4.700, vendido va, 4.700 a la una, 4.700 a las dos, y en 4.700 pesos con opción vendo. Última una, última dos, Claudito, 4.721. ¡Oye!